Bueno, para mí es un placer inmenso porque lo conozco desde que era jovencito. Él era mayor que yo, por supuesto, desde ese entonces. Sin lugar a dudas. Hemos tenido mucho que ver a lo largo de los años por su pasión por el turismo y mi relación con el turismo a través de mi matrimonio de tantos años. Y ha sido siempre, como decía yo antes de empezar esta entrevista, la misma persona. Y eso es una virtud que no todo el mundo tiene. A pesar de los éxitos, de la fama, del poder, se ha mantenido siendo el mismo Fran Reineri de siempre. Bienvenido. Buenas noches, caballeros. Presidente, hasta el otro día de Grupo Punta Cana. Ahora Chairman of the Board. Un título muy grande, muy rimbombante, pero sin ninguna función práctica en el diario vivir. ¿Te retiraste? ¿Fue? Sí, sí. Definitivamente yo, Aidee y yo, porque debo mencionar que Aidee colaboró mucho en esto. Nos fuimos preparando y fuimos organizando mi retiro del grupo y la escogencia de quién debía ser mi sucesor. Las dos cosas. ¿Ese proceso cuánto duró? Sí, siete años. Ok. Eso no debe inventarse. Eso tiene que trabajarse. Y comenzamos con la cosa más sencilla. ¿Quién debía ser mi sucesor? Y resulta que tenía mis tres hijos que ir a Orlando a una reunión, a una cena y al día siguiente amanecer en Panamá en un desayuno y por pura coincidencia teníamos una reunión de socios por la tarde aquí en Punta Cana. Y me decían, papi, ¿cómo nos hacemos? Y yo le dije, yo le voy a hacer un regalito, pero con una sola condición. Yo le voy a conseguir un avión y ustedes se van a ir, pero solo ustedes tres. Ni esposo, ni primo, ni esposa, ni nadie, ningún familiar. Y en ese tiempo de viaje, que son dos horas y media a Orlando, tres horas a Panamá y dos horas veinte de Panamá aquí, quiero que traten un solo tema. ¿Quién de ustedes debe ser mi sucesor? ¿Los pusiste a ellos? A ellos a escoger entre ellos. No, yo. Ustedes saben, porque trabajaban todos en la empresa, ¿cuál es el que tiene más condiciones para seguir mi trabajo? Y cuando regresaron, Francesca fue la que habló. Y me dijo, papi, tú sabes que yo soy igual que mami. Yo soy, quiero estar adelante y todo eso. Pero la realidad es que el que tiene la visión tuya es Fran Elía. Si la empresa fuese solamente para mantenerla como estamos y crecer, pero paulatinamente y no diversificarse, yo estaría en condiciones. Pero para lo que nosotros consideramos que debe ser esta empresa, es Fran Elía. Muy sensata. Y ellos lo decidieron. Y Paola también. Y Paola, los tres, unánime. Y yo les dije, no digan nada. Posteriormente le hice la misma pregunta a mis socios norteamericanos. Y ellos se sorprendieron. Fue hace siete años, ocho años ahora. Y me dijeron, ¿qué? ¿Tú te vas a retirar? Y yo digo, no, no. Pero díganme. Y no me digan hoy, sino en la próxima junta de directores. Tres meses después, en la siguiente junta de directores, expresaron lo mismo. Tenemos aquí una situación. Fran Elía es tú. Y Francesca es más AID. Y creemos que para seguir la empresa en la forma que tú la has llevado, debe ser Fran Elía. Y entonces, en ese momento, contratamos una firma norteamericana especialista en recursos humanos para que hiciese un levantamiento. Y así fue que se terminó. Pero no lo dijimos. Nos mantuvimos. Lo único que hicimos fue que entonces a Fran Elía lo comenzamos a rodar por las diferentes áreas de la empresa. Él estaba en inmobiliario. Le dije, no, es para el aeropuerto. Después, le hice una oficina al lado de la mía. O sea, fue un proceso gradual. Un baulatino gradual. Y naturalmente, eso nos permitió a AID y a mí a pensar en qué. En convencernos de que teníamos que retirarnos. Que teníamos que retirarnos mientras estábamos en buenas condiciones. Para poder ser, como digo yo, coach de tercera. Que los managers nos llamen si nos necesitan. ¿Pero para hacer qué? Cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer con la vida? Yo me fui preparando. Mentalmente, sobre todo. Y tengo cuatro objetivos para mí. El primero es que mi pasión por Punta Cana me restó, a pesar de que soy una persona tan familiar y que le dedico, trato de dedicarle el mayor tiempo a mis nietos. No ha sido lo que yo he querido. Y me voy a ocupar de participar más activamente en la vida de mis nietos. Ay, qué lindo. Porque siempre soñé con tener un abuelo, porque nunca lo tuve. Ay, qué lindo. Entonces, yo creo que uno tiene que darle. Cuando yo escuchaba a los amigos hablando de su abuelo, para mí yo decía, oye, los abuelos son los maestros que no pueden ser los padres. Así es. Entonces, yo quiero dedicarle, eso es lo primero. Lo segundo, yo siempre, para mí la responsabilidad social y ambiental ha sido parte de mi vida desde que yo tenía 16 años de edad, que comencé a ayudar, enseñar a leer y escribir a la gente. Después de hacer obras sociales con el padre Camilo, con el padre Luis Quinn, con mil gente. Entonces, hice la primera escuelita en Punta Cana, cuando teníamos el pequeño hotelito. El hotelito al que yo fui, Dios mío, una caballita, 10 caballitas de nada, sin aire acondicionado, sin nada. Yo estaba casada, tenía poco tiempo de casada, pero para mí fue un palacio. Un hotelito que no tenía nada, ese era el hotel Punta Cana. Entonces, yo hice mi primera escuelita en el año 71, cuando teníamos esa cabañita nada más, porque no había escuela. Entonces, ahora me voy a dedicar a partir de octubre primero a los trabajos sociales y ambientales de la fundación. Qué maravilla. Nosotros en esta etapa de la vida tenemos tanto que aportar por el bien de la sociedad y del medio ambiente que nos revea. Entonces, yo creo que si lo he hecho a través de los años, ahora tengo que dedicarle más tiempo, más esfuerzo, más dinero. Más experiencia, más sabiduría. Entonces, eso es la segunda parte muy importante. La tercera, muy importante, voy a dedicar tiempo a dar charlas. Yo soy la Organización Mundial del Turismo, me designó Embajador Mundial del Turismo Ambiental. Voy a participar mucho en eso. Soy miembro del, el dominicano miembro del Consejo Mundial del Viaje y Turismo, la WTTC. Voy a dedicarme a que mi experiencia, yo se la pueda transmitir, pero además participar activamente para traer ideas frescas a la República Dominicana de la industria turística mundial. A dar charlas en las universidades, donde quiera, que quiera alguien escuchar una voz de alguien que... Tiene mucha experiencia. Que ha tenido cincuenta y pico de años de experiencia. Ahorita tienes una agenda más llena que cuando eras presidente del grupo. Así mismo. Bueno, ya ahora tengo dos universidades que me pidieron ser el orador en sus graduaciones. Y así participar mucho en eso y escribir mi historia. Que la comencé, pero no la he podido terminar. Y quiero escribirla porque creo que la generación nueva en algo le puede servir. Porque es de lo que yo considero básico en la vida. Tener visión, tener perseverancia y trabajar arduamente. Claves del éxito. Y eso es la clave del éxito en todo. Porque yo siempre digo, la primera visión que tú tienes que tener es para escoger tu compañero o tu compañero en la vida. Porque si no son las personas que te pueden apoyar en tu desarrollo y crecimiento, uno de los dos va a frustrar al otro. Así es. Y tú no vas a lograr lo que tú quieres. Entonces yo creo que por ahí se comienza. Tú tienes que tener la visión para enfocarte. Y esa visión no es en función de lo que tú veas en dinero, sino en el amor por lo que tú quieres hacer. La pasión que tú le dediques. Porque si es dinero vas a fracasar. Así es. En tu vida siempre ha sido la misma pasión. La misma. Entonces yo creo que esa es la tercera. Y la cuarta. Yo he viajado al mundo, pero siempre corriendo. Nunca tenía tiempo para tomarme el tiempo. Siempre cuando Aidee y yo viajábamos, ya a las 8 de la mañana estábamos saliendo y volvíamos a las 12 de la noche. Ahora nos fuimos la semana antepasada a Portugal, 10 días, que teníamos 22 años que no lo visitamos. Y yo me reía, le decía a Aidee, vamos a salir a las 11 de la mañana. Nunca en la vida habíamos hecho eso. Pero ahora vamos a tener el tiempo para poder disfrutar. Para ser turista, de verdad. Yo tengo tiempo, mira, ya hace 25 años que no voy allá a Punta Rusia. Quiero volver y me voy a ir. Y voy a ir a todos los sitios nacionales e internacionalmente. A Punta Rusia. Sin límite de tiempo. Entonces tú ves que tengo una agenda grande. Don Frank, voy a hacer la manzana de la discordia y me voy a desviar un poco del tema. Pero usted dejó un proceso judicial abierto que es con otro grupo de poder de Punta Cana concerniente a lo del Aeropuerto Internacional de Bávaro que plantean ellos construir. ¿En qué está ese proceso? Sé que la última información que salió fue que la IATA rechazó rotundamente la construcción de este aeropuerto. Mira, lo primero que debo decir es que ¿por qué nosotros nos oponemos a eso? Porque nosotros nunca nos hemos opuesto a nada. Al revés, hemos sido los que hemos promovido a todos los que construyen e invierten en la zona. Toda la historia nuestra ha sido de promover. Nosotros, si fuese Michel, nosotros no nos oponemos. Ahora, yo te voy a dar este ejemplo. Estamos en un canal de televisión. ¿Tú te imaginas que aquí le monten otro canal de televisión con la misma frecuencia que el canal 9, que sea el 8 y medio, interfiera? Eso es lo que ocurre. La aviación se mueve, se mueve por áreas. ¿Tú comprendes? Hay aerovías y las aerovías vienen por lugares, entran por uno y salen por el otro. Y resulta que eso está a 12 millas de nosotros. El círculo, las 10 millas que es el crítico, se cruzan uno sobre el otro. Yo llegué de España. Cuando vine de Portugal, fui a España. Y vine en Ere Europa. Le anuncio gratis para Pepi Dario. Espero que no tenga competencia de anuncio con ustedes. Paco Pérez, nuestro amigo. Paco. ¿Y por dónde pasó el avión? Por arriba de donde se supone que van a construir. Ya en proceso de aterrizaje a 2 mil pies de altura, interfiere. ¿Ah, qué se puede hacer? Oh, sí, Nueva York lo tiene. Sí. Pero mueve 120 millones de pasajeros, no 8 millones. Y la inversión que tuvo que hacer el gobierno americano para ese centro de control aéreo llega a casi 2 mil millones de dólares. O sea, ¿no es rentable para nosotros? ¿Es un problema de seguridad? ¿Un problema ambiental? Ah, no. Yo no quiero entrar en todas esas cosas. Y su proceso de aprobación en 8 meses, sin tener siquiera la aprobación del ayuntamiento. Usted no puede sacar ningún permiso de nada en este país si no tiene la aprobación del ayuntamiento. Entonces, nosotros no queremos entrar en debate con nadie, ni mucho menos. Nosotros le expresamos nuestra oposición. Nosotros no a ellos nos lo sometimos justicialmente, sino notificamos a Aeronáutica Civil. Y Aeronáutica Civil inició un proceso de levantamiento de información y paró eso mientras tanto. Y ahí es que está. Y ahí está, exacto. Ahí está. Pero fíjate que la IATA, señores, la IATA es la organización mundial del transporte aéreo. Y se opone. O sea, esto no es cuestión de Fran Rainieri ni cosas. Lo quieren hacer en Miche, háganlo en Miche. Yo no tengo ninguna oposición. Yo no he dicho que no lo hagan en Miche. Al revés, lo he favorecido. Este país necesita en otros sitios. Y como dice IATA, el aeropuerto, esa zona no necesita otro aeropuerto más. Está plenamente servido. Y eso lo único que trae es problema, en todo el sentido de la palabra. Eso fue una respuesta amplia. Muy, muy... Muy honesta y muy honesta. Mira, ¿cómo es él? Tanto las preguntas personales como las preguntas que son periodísticas. Siempre las ha respondido muy claramente. Se nos acaba el tiempo. Y antes de terminar, yo sí quisiera felicitarlos a ustedes. Porque yo fui testigo del trabajo que hicieron con el plan Altagracia para lograr que toda la población de la Altagracia se vacunara. Y ustedes han logrado llevar a la Altagracia junto con el gobierno. Es un trabajo de apoyo. Una alianza público-privada. De alianza público-privada. De hecho, yo me puse la primera vacuna en el aeropuerto de Punta Cana, que fue donde ustedes abrieron. Y fueron por todas partes de la Altagracia. Y eso ha logrado que la provincia sea la que tenga menor... Bueno, la que tenga la mayor índice de vacunación. ¿Cuánto está ahora mismo ya? Bueno, en la zona de Punta Cana, el último reporte del centro... 88, leí. 92. 92. El último que mandaron... En la zona de Punta Cana. En la provincia estamos... La Altagracia es en 88. Pero es un número extraordinario. Más que el distrito. Si el país estuviese así... Más que el distrito. Si el país estuviese así, no estuviésemos hablando de COVID. No, para nada. Gracias, Frank. Vacúnese todo el mundo. Ese es el mejor consejo que se le puede dejar a la población en este momento, sobre todo que la Delta está en nuestro país. Tú querías hacer alguna pregunta, pero ya no hay tiempo. Yo sé que ya se me acabó el tiempo. Lo único que me resta decir es felicidades. Disfrute su gran etapa. Gracias por explicarnos esos cuatro pilares de lo que va a ser esta nueva etapa. Esa vez es la charla. De verdad, qué interesantísimo. ¿Qué hacer después del retiro? Tremenda charla para mucha gente. Esperamos su libro también. No solamente cómo lograr el éxito, sino qué hacer. Y yo sí voy a esperar su libro, porque para mí es un caso de éxito y un caso de estudio. Entonces, yo sí lo voy a estar esperando. Bueno, yo espero ahora tener el tiempo para poderlo hacer. Y de verdad, yo me siento que tengo una responsabilidad moral de poder compartir esa experiencia con todo el que... Cuenta todas esas anécdotas que todo el mundo quiere saber de todas esas estrellas que han estado a tu lado. Y que tú sabes muchas cosas. Cuéntala en el libro para que se te venda mucho. Bueno, cuento muchas de las peripecias que tuve que pasar para llegar aquí. No uso nombre. No es ese año de peripecias, sino de los 50. De los 50 años. Y no voy a mencionar nombres, pero sí los hechos. Ahora, el que quiera va a averiguar los nombres. Yo trato de a nadie ofender. Yo he sufrido mucha... Me duele mucho con esa ofensa personal y yo trato de nunca entrar en los... 50 años de éxito. 50 años de éxito, 50 años de logros para el turismo en República Dominicana. De colocarnos también más allá en el mapa, porque ya el turismo paralelamente se fue dando a conocer en todo el país. Pero Punta Cana se convirtió... Es un país, es una república. Punta Cana es como si fuera otro país, pero también de aportes, de aportes y de beneficios al país. Enhorabuena, Fran, de verdad. Fran y Aide. Porque sin Aide, Fran, no logra todo eso. Un aplauso, un beso a Aide y a los muchachos. Señores, hacemos una pausa, regresamos en un instante con Don Pito. Gracias, Fran.